Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en... vamos a ver porque bueno hace un momento nomás que seguimos con la grabación Yo sigo ahí continuando un poco de lo que nos quedamos anteriormente Bueno, habíamos vencido a uno de los guardaespaldas del carnicero Hemos avanzado una fase creo o dos del reto La siguiente que tenemos que el tiempo del suelo abrazador, ¿no? de 5 segundos Y aparte un tiempo límite de 45 segundos que para intentar vencerla al oponente También tenemos el torneo que está en un imposible O eso parece, pero si la quito yo creo el eclipse ya baja un poco, ha descabellado Y tal vez también en el reto sea un poco más fácil de quitarle la vida Así que voy a probar con eso También antes de seguir con esto le aumenté lo que fue en las espadas, en el casco y también en las shurikens Por si acaso para que me baje un poco el nivel Así que voy a intentar, vamos al torneo, el descabellado está Ya que en el modo eclipse está un poco difícil Ya sabes, hubo unos comentarios que decían como entro al modo eclipse Pues le das click al sol y se vuelve un eclipse y pues ya Nada más, así de fácil, así de simple Vamos entonces en el torneo descabellado A ver si le ganamos, ¿qué dice? ¿Quién contra quién? Zumbra, Gondra, Lacra ¿Qué pinche Lacra? Y se renderían en este momento, espero que no me vea Lacra Ahí te voy Lacra Ay Lacra, me esquivé Lacra Ay maldita sea Eso O sea que si podía verle, podía vencerlo creo en imposible Le quito un montón Bueno, quién sabe, no se sabe A veces en el eclipse es más difícil siempre Tranquilo Carlos, tranquilo Mira que pelota Shorio, a la hora Me quito el Shorio y un tremendo palazo que me mateo Oh shit No me lances Caraca, me limpio toda la cara Oh shit Ay otra vez, en serio Te pasas de pelota No mames, ya me mató De suerte me salvé Ay, ay, ay Bueno, ya, bueno Esa fue de suerte, esa fue de suerte La vamos a dejar de recasar Ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy de nuevo Eso es Toma ahí Eso No Oh wow, estómago Oh no, no mames Ay, chingados ¿Cómo me da? Atrás wey Uy 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 Uy, las justas Mira que se salva No No, 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 no Ay, un golpe, un golpe, un golpe Un golpe Ay, 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 un golpe Un golpe Muérete Uff Tremendo Great Que acabo de sacar con ese Con el Amagio Ah, ya De por poquito Por poquito Listo Ahora sí va a estar el descabellado Ya me falta muy poco para levelear Compita en raids para ganar premios increíbles Ok, bueno, eso después Hasta ahora no he hecho Esto de los raids Con esto se cagó el play Ah, mira tú Bueno, me voy a iniciar sesión Pensé que estaba conectado A partir de ahora no tendrás que luchar solo Contra los eternos Bueno, eso de los eternos Tienes una historia un poco más adelante Que se va a contar Eh, ¿qué pasó? Se me cerró Mota madre Ok, disculpen ahí No sé qué pasó Que se me minimizó el pinche emulador No sé No entiendo qué pasó Bueno, aquí dice Mira, aquí te muestran tus mensajes del clan No tengo clan ni nada de esa cosa Capaz por crearlo A ver qué dice Ah, crear con 350 monedas esas Nombre del clan Obviamente en el 12 Bueno, en el 12 Descripción del clan Ah, Zopatama Ah, Zopatama Requiere el mejor puntuación Bueno, eso no importa No importaría Porque El logo Una chita puede ser Ah Ahí está el escudo tipo Sassy Es capaz un águila Entonces por ahí Ah, huevo Ahí está el labio Tipo capucha con águila Seguramente ya hay De todo tipo El color Azul con naranja A mí me gusta Por ejemplo El color azul con naranja Azul con rojo También me gusta No hay un blanco Con rojo Un blanco con rojo Sería perfecto Blanco con azul A lo conor ¿No? Sí ¿Cómo puede ser este también? Ahí está blanco con rojo Que decía Capaz hay otro símbolo Por ahí Interesante esto Podría hacerme un clan Si ustedes desean Unirse a mi clan Obviamente lo voy a hacer Pero necesito monedas Aún no lo he creado Obviamente Necesito 350 monedas Me tendría que poner A ver un montón Un montón de videitos Como para crearlo Después Así que Con calma Vamos a hacer eso No hay problema Y bueno Aunque sea Ya verifique eso Eso no me acuerdo Que hubiera antes Aparte Tengo Cinco de esas flechitas Y cositas Pero ya Lo haré después Así que bueno Nosotros seguimos Con el modo de historia Eso ya lo haré Puedo hacerlo en streaming Puedo hacerlo en streaming También Para jugar con la gente No sé cómo serán los raids No tengo idea Pero ya Ahí aparecerá Cómo va la cosa Bueno Vamos en el torneo Lo imposible A ver si les ganamos O sea Sigamos ahí en el torneo Sumbra contra cuervo Con garritas el cuero A ver si le gano El anterior Estuvo difícil Pero si le gané Tal vez este es igual Y ya fallé Como siempre Uy Eso 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 Para atrás Para atrás Porque es chistoso Se mete Bien lejano los golpes Ay Me dio por la espalda Y me quito las armas Ok Pura pierna No Le quito muy poquito No le quito casi nada Ya bueno Mátame nomás ¿Qué le voy a hacer? Vamos a probar otra vez Es que me quito Me hizo un shock Totalmente por la espalda Para atrás Para atrás No Ya me mató con esto Uf no Por suerte Si es posible Si es posible Pero O sea Está complicadito Por el hecho Que Que quita mucho Uy Sobre todo De lejos A ver De las shirigans Ven Le quito un montón Eso es bueno Para atrás Ay Ay Para abajo Ojo No lejos Que puntería Con este tipo Ya vamos de nuevo Ya no importa No pasa nada Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos a la revancha Ay ya se por qué se minimizó Era por lo que terminó mi render Ah Es que estaba rendereando El capítulo El capítulo anterior Está haciendo render Y jugando A ver Ah Zapatado Me mató De un especialote Me sacó La mierda Ese es el round más corto Que tengo en toda mi vida Eso creo Ok Bueno Yo también sabía Hacerlos así A ver Ahora Te voy a dar Por el objeto Es una La rodillita Uy Oye Eso me mataba Ya Si se puso en cámara lenta Se supone que me mataba De un golpe No Maldita sea Eso Ojo Otra vez Ay no me jod Cómo me va a matar De un golpe Si hace un rato No me ha estado matando Así Que mamada No pues Es imposible No es imposible Realmente Oye Esto Otra vez Sale acá Esto del clan No había Eso no me aparecía Antes O si Que sepa yo No Bueno Ya Bueno Otra vez No Yo no me empiezo a rendir Yo empiezo a ganarle Este chistoso Y como tengo energía infinita No como antes Que tenía que estar ahorrando De energía en energía Esperando una hora Para jugar Ahora ya no Ahora puedo sacar La mierda Que me ganan Que me ganan varias veces Que me ganan varias veces Que pasa ¿Qué te pasa? Mira lo Casi me mata Me hizo Cuidado Cuidado Que este chistoso Me pueda Ah ah No 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 Aléjate 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 No Seas Marita No Ash like Yo Me salió un mensajito De Facebook Ahí abajo A la derecha Bueno Del emulador Que lo tengo conectado Al Facebook También No sé Por qué Pero ya, ya se molesta ahí un poco Eh, sin toda la cara Vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos, si puedo ganarle, si puedo Si se puede Si se puede en esta vez, ya ves que si se puede el imposible Ya ves, ya ves causada, ya ves Round 3, vamos Eso es, pa' atras, pa' atras, pa' atras, pa' atras, pa' atras Atras, atras, atras No Viene ahí justo dado Dale por el objeto Oye Bien, bien, bien Pa' atras, un golpe normal Pa' atras Bien, ya está, ahí está su imposible ¿Ves que se puede ganar el imposible? Se supone que si se puede O sea, obviamente es imposible Pero no es imposible Ah, no más ¿Cómo es eso? No sé yo tampoco Bueno, un gol, una ganada más Porque ya mirá, estamos en 23.000 de 27 Me imagino que debe ser un round más de algo Y pasamos de nivel Con eso ya recién voy a comprar la siguiente armadura Porque quiero desmitir eso Este podría intentar, pero es difícil Vamos a un torneo más A ver, capaz la puedo ganar Sombra contra la montaña Este montaña es maldito también Tremenda huevada que eres Y me hace el Beyblade y ya va a liberar No digo el Beyblade ¿Qué? Y con una patada ya me quito todo eso O sea, que significa que Bueno, no descrito casi Otra vez golpe es normal No, 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 no Ay, la patada doble Cuida No, no seas malo ¿Cómo no me voy a dar? Ay, no, mi hijo, ya me mató Ay, sigo vivo Bueno, aguantaré un poco Vamos, vamos, vamos Ay, la idea ya me dio Con cualquier Ok Ah, sí, era por un golpe también Yo estaba por un golpe Cualquier cosita Me estornudó y me moría Pero bueno A ver Para atrás, para atrás Ah, la shit Métete tu melee por el ojete Que chato, macho Eso Ay, ¿por qué no le da la espadita? Está rozando el golpe Y si no se le da Se pasa el golpe Demonios No Este desgraciado Me quiere matar Pero sí Ay, la idea Sí está difícil Está difícil Esa sí está más difícil Porque, bueno Le quito muchísimo menos La mitad de lo que le quita A lo anterior Eh Podría probar O tal vez leveleándolo En alguna parte Vamos a ver ¿Qué podemos levelear? Eh Las espadas A nivel 3 Me quita 24.000 Eh Obviamente En nivel 17 Tendré que pedir esta armadura ¿No? Porque estoy en 16 Y si sería esta Caracho Con esto del Facebook Que me está llegando A ver Eh A ver esto de acá El casco Ah Tal vez mejorando el casco Es que es difícil Normalmente cuando mejoras la armadura O tienes una mejor Ya te baja el nivel un montón Pero quiero aguantarme Sé que es más difícil Pero vale la pena esperar Vamos a intentar mejorar el casco Son 3 minutos Así que Vamos a esperar unos 3 minutos ¿Esto cuánto sería? También 3 minutos Pero son 24.000 No, ya no quiero gastar más A ver Lo que vamos a hacer Es aguantar un poco En supervivencia De paso que saco monedas Y vamos a ver hasta donde llego Que al paso ya lo puedo pasar A nivel 10 A ver Saquemos moneditas En supervivencia Uy, tremenda golpe Que le dije No, no lo maté Oh, shit Oh, shit Que así les quitara toditos Tremenda patada Eso Eso Esa música Esa música Algunas canciones dicen Que tenían copyright No sé Se supone que yo estoy jugando el juego No debería tenerme copy Ah, maldita sea Ah Párate, párate Causa No, pues, hombre Ya, pues, para Uy, uy, uy Que buena Eso Tremendo Uy, se salvó Ahí, vale Ok Barran 2 Vamos por el número 3 Va Toma Ahí, en el suelito No No te me escape Tremendo crítico Barran 2 Patada de burro Me quería dar Toma mierda Le estaba a tu perfect Esa patada Hacia atrás Era en diagonal Con patada, ¿no? Voy a intentar Esa patadita Si me sale Ya me voy a olvidar En el aire Oh, shit Ah, ahí está La patada de burro Toma Habluto En toda la cara A ver Ahí está Ahí está La lanza Ahí está La lanza Toma Por favor Métete tu lanza Por el Ortega Por el palito Ortega Toma Eso Eso Abajo Ahí está Bueno, los primeros son fáciles, ¿no? Pero ya, del round 6, 7, 8, 7 creo que ya empiezan a falsear, ya. Sí, bueno, sigo quitando un montón. Pero, bueno, como tengo también la regeneración y tal, la cosa, me ayuda un montón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está! Hay que matarlo a uno rápido, si es que te dejas, no, es por gusto, ¿no? A ver, desde aquí ya empieza la cosa, a ver. Uy, 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 cuidado, cuidado. Aún le quito más o menos, en defensa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Eso es! ¡Bien! Aún le quito muy bien, entonces el siguiente recién va a ser ya nivelado. Nivel 8, round 8, entonces va a ser más nivelado. Seguramente él me va a quitar también un montón. ¡Au! ¡Haduque! ¡Toma! ¡Ahí que voy! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Eso! ¡Por abajo! ¡Para que llegue más lejos! ¡Ay, no le di! ¡Cuidado! ¡Bien! Round 9. Vamos a entrar al round 9. ¡Ahí está! Ya, entonces acá ya empieza ya un poco más difícil. Seguramente este me va a quitar un cuarto más de vida. Y yo le voy a quitar un cuarto menos. Casi me da por abajo. ¡Oh, shit! ¿Ves? Ya me quita un montón. ¡Puuu! ¡Qué maldito! Y todavía con el poder que le iba a mandar yo. Hubiera sido un cruce de ataques, aunque sea. Pero ya. Bueno. Todo bien. Ahí está ya pasaron los tres minutos y más sobre todo. Y... No bajó ni merga. Ahí está. Está buena ya, descabellado. Ya, bajó esto. Ya, vamos a darle. Ya. Ahora sí le gana entonces. Un rocón trapea. La venganza desde el anterior video. Porque lo dejamos con ella, ¿no? En el anterior. A ver si ahora sí. Tengo el solo abrazador, pero... Uy, cuidado. No mames. Caracter. No miérgoles. ¡Yo! Bien. ¿Has visto? Ya. Ahora sí. Ya. Easy. 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 Vamos. Vamos. Venga, leve. Mira. Tremendo super ataque. Sote. Muerda. Miérgoles. Echa tiras. Perfecto. Adéa. Listo. ¿Duró qué? Un minuto. Menos de un minuto. Mira. Oye. No mames. Uno más. Maldita sea. Ya dije ya. Igualmente en nivel 16. No voy a poder porque no tengo la armadura. Maldición. Bueno. Vamos a intentar una más el torneo. Contra. Contra. Contra montaña. A ver si le gano. No creo que aumente nada. Bueno. El armadura. El casco. Tengo más potencia en el casco. Mira. A ver. Yo le iba a matar si era cámara lenta. No mames. Ay. Yo me gano. Me ma... Mamá punta. Maldita sea. Qué difícil. No. Montañita. Por favor. Fue mentira. Au. Ay. Menta la nieve. Montaña de nieve. No. Estaba difícil. Bueno. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2. Recuerden. Si desean más. De este gameplayzazo. Denle like. Comenten. Comenten ahí. Díganme que más quieren que traiga Aparte de este juegazo Tal vez de Android Ya saben que voy a estar trayendo más streamings Recuerden darle like, comenten, compartan el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Chau chau